¿Sabías que a partir de los 30 años comienzas a perder masa muscular rápidamente? Y sobre todo cuando entras a la perimenopausia y a la menopausia, esto se acelera mucho más. ¿Y cuál es el problema de perder masa muscular? Pues que comiendo lo mismo comienzas a aumentar de peso, porque el músculo es el principal quemador de calorías del cuerpo y tener masa muscular no solo alarga tu vida, sino que también reduce la inflamación crónica y te protege de las enfermedades. Y por eso te voy a enseñar en este video cómo comenzar a cuidar tu masa muscular desde el desayuno. Toda mujer mayor de 40 años, y yo tengo 54, debe asegurarse de consumir al menos 120 gramos de proteína al día. No solo para mantenerte más saciada, sino porque la proteína también es fuente de colágeno, que mantiene la estructura y la elasticidad de la piel, pero también de los ligamentos, tendones y articulaciones, que saben muy bien que se deterioran con la edad. Así que, esta tortilla que preparé tiene 3 onzas de hamburguesas de pavo molido, aquí lo puedes ver. Es decir, que aquí estoy consumiendo 24 gramos de proteína de las 120 que debería consumir en el día. También hay una tortilla sin gluten, baja en carbohidratos. Hay medio aguacate haz, que son grasas saludables, antiinflamatorias y que además protegen tu cerebro. Y por supuesto, un poquito de mostaza y lechugas varias para darle ese sabor crunch. Este desayuno también lo puedes hacer con atún, con huevos o con cualquier proteína de alta calidad. Lo importante es que te va a mantener saciada durante al menos 3 o 4 horas. Si quieres más consejos sobre alimentación anti-edad después de los 40, alta en proteínas y balanceada en nutrientes, déjamelo aquí en los comentarios para inspirarme y darte más ideas. A la orden. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.